¡Hola dibujante! Ya que muchos aman al Dr. Strange y también me lo han pedido, es momento de dibujarlo en este videotutorial. Y para eso, saca tu lápiz y vas a empezar con este círculo para la cabeza. Vamos a marcar ahora el límite de la mandíbula y la línea, esta línea que va a marcar la mitad de la cara, porque está en una vista tres cuartos. Haremos toda la mandíbula de esta forma y luego colocaremos esta línea que nos va a servir como guía para dibujar los ojos. En un futuro muy próximo vamos a hacer este cuello y la parte del torso. Te voy a decir que una de las cosas más difíciles de este dibujo son las manos. Por ahora voy a colocar esta figura muy abstracta para saber dónde van a estar ubicadas. Vamos a ver si te unes a este reto y haces conmigo estas difíciles manos. Vamos a colocar los ojos en la línea que hicimos al principio con el iris, así. Y nos vamos a guiar con la línea vertical para colocar la nariz, así, es alargada. Y vamos a arreglar esta parte de la mejilla y a colocar la línea de la boca. Colocaremos las cejas y recuerda que si te está gustando este video puedes darle like, suscribirte y me ayudas a crecer y llegar a muchos más dibujantes. Definiremos la forma de la nariz, así, junto con el orificio nasal que se ve y vamos a dibujar la barba. Colocaremos la oreja que va desde las cejas hasta la punta de la nariz. Esta es una medida de proporción básica y es momento de colocar el pelo. Para eso vamos a colocar primero la línea del límite del cabello y ya empezaremos con los mechones y todas las partes del cabello. Ahora llegó el momento más difícil que todos temían. Mi consejo es que vayas haciendo las manos por partes, así como yo lo estoy haciendo. Primero por lo menos acá dibujé el meñique, luego voy a dibujar el pulgar y a mí me gusta a veces cuando los dedos están doblados dividirlos también en partes. O también hacer primero una línea y luego rellenarla de esta forma. Y puedes doblar esa línea de acuerdo a como el dedo se encuentra doblado. Y así puedes lograr poses bastante difíciles de manos como esta. Mi consejo es que siempre veas la mano fragmentada, por así decirlo. Por ejemplo, acá la estoy fragmentando por partes, cada dedo. Algunos dedos que están como derechos no necesito dividirlos, pero si tú quieres puedes hacer las divisiones en todos los dedos para que entiendas mucho mejor la construcción de los mismos. Vamos a hacer la capa y el traje que en realidad es lo más fácil si saliste de este reto de las manos. Y estaba trabajando con lápiz 2B sobre cartulina Bristol. Luego pasé en limpio el boceto y se vería algo así. Entonces es momento de colocar la tinta. Yo lo hago por medio de rapidógrafos de varios grosores de punta. Porque los rapidógrafos de punta pequeña me ayudan a hacer los detalles más finos. Como por ejemplo, los ojos o la nariz. Y los más gruesos, los detalles más generales, donde no debo tener tanto cuidado. Como por ejemplo, la capa. Luego ya que terminemos, recuerden que estoy trabajando sobre cartulina Bristol. Y voy a trabajar esta paleta de colores por medio de marcadores de alcohol. Los marcadores de alcohol se llevan muy bien con la cartulina Bristol y con los lápices de colores de madera. Que también los utilizaré al final. Vamos a colocar primero una capa base de todos los colores. Que vas a usar para tu personaje. En esta capa, en esta etapa digo, no vamos a poner todavía sombras. Solo colores bases. Y va a resultar algo así. Es momento de poner las sombras. Y para eso te voy a enseñar a difuminar los trazos de los marcadores de alcohol. Primero colocas el tono de sombra. Antes de que se seque, vas a colocar en los bordes el tono de base. Y se difumina hacia los lados. Entonces la idea es utilizar esta técnica donde necesitemos difuminar. Y donde necesitas dejar los bordes duros o sin difuminar. Pues no haces esta técnica. Y no sé si viste en la paleta de colores que elegí, tres tonos para la piel. Es porque me gusta ir dándole más profundidad a los colores. Para que el personaje se vea con más volumen y mucho más interesante. Por lo menos este es el último tono o el tono más oscuro que voy a utilizar para la piel. Y recuerda que esta técnica también la estoy utilizando para las manos. En realidad así voy a hacer todo el dibujo. Por lo menos para el cabello utilicé creo que tres o cuatro tonos de color café. Empezando por un casi naranja y luego lo voy cubriendo y difuminando según lo que necesite. Acá también utilicé varios tonos de grises. Y estoy también experimentando unas sombras que proyectan las manos sobre la ropa o el traje. Los lápices de colores de madera son un gran aliado en esta técnica. Que la combinamos con los marcadores de alcohol. Y también este bolígrafo de gel blanco que me ayuda a hacer brillos blancos. Como por ejemplo los de los ojos. Y los del cabello. Y como te dije los lápices de madera son muy útiles porque. Por ejemplo acá estoy complementando el cabello con uno. Con un gris y también con un café muy oscuro. También me sirven para colocar las líneas que son muy finas de las arrugas de las manos. Y que se vean mucho más realistas. Y hacer sombras más fuertes. La idea es como llegar a hacer detalles mucho más difíciles. Por medio de los lápices de colores de madera. Que en mi caso utilizo Faber-Castell. Y es seguir toda esta misma técnica. Que coloques tu propio sello. También coloqué sombras con tinta negra en la parte del traje. En la parte gris. Y así me ha quedado Doctor Strange. Espero que te haya gustado. Y que me dejes en los comentarios. Que quieres que dibuje en el próximo video. Y en esta ocasión le envío saludos a. Daniel Juárez. Manuel Alberto García. Y Mauro Márquez. Y para aparecer en esta sección. Recuerda dejarme en los comentarios de mis videos de Facebook. Tus dibujos. Así que no siendo más. Soy Cris y esto es Corinspiration. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.